La vida es una mierda, no me siento cómodo sin la música Me lastimas y me la quitas, es la dueña de mis penas Cuando caen las lágrimas me envenenan y a veces me excita Estoy aprendiendo de los golpes de esta diosa geliza Aplicando rap como medida, como salida Le doy forma a mi pena y esta se calcina Me las dejo para el final Guardadas en el desván en forma de medicinas y de parches Me las sudan las tarimas en las casas y también los putos parques El rap se hace en cualquier parte, soy la carta de tu descarga Estoy sintiendo el boom up dentro y por eso el pecho me arde Siempre ready para el combate, anti-flows de escaparade Putos fakers, deberían de tirarlos hasta tomates Compadre, estoy haciendo hip hop sin apoyo de familiares No me tiro el rollo, tan solo me follo a estas instrumentales Mis letras no están donde sale, a ver si te sales Estos son skills en medios agudos y graves He vuelto el punto de origen y me parece una cárcel Cuando escribo consigo olvidarme de mis males Y del daño me cago en el rebaño y en todo lo que le siguen La originalidad y las ganas en lo que se transmiten Y otras años superando barreras en freestyle Para unir y no batallas, para hacer daño Hoy todo lo que tengo no lo cambio por nada Constante alzamiento a base de patadas Comportamiento violento por tantas putadas Conocimiento de elementos por páginas gastadas Escupo mis defectos en estas barras Y me empalaga el placer de alargarlas Sin falta de farla, anda, estoy a soltarlas No hace falta tirarlas de quincillero de las ramblas Van como ráfagas por tandas y luego se percatan De que les faltan tablas Faltan de bambas precintadas Yo desde Badal a estas alturas Las hemos pasado putas Estoy componiendo oscuras Recesivo a la censura Que le follen a la iglesia y al cura No queremos su ayuda Queremos devuelta al capital que nos usurpan Que se revuelvan en sus tumbas Y altan en llamas Porque no me quita el sueño que se mueran los fachas Me reúno con los colegas y vamos a pachas Con quintos y jarras No apachas en la sociedad actual Si tienes manchas Son leches de hiperactividad Oblientado las pesadillas Imaginando como sería poder estar bien con la familia Que mis ramas están secas Despuntado en las astillas Que el dolor me apieta Tan solo escupo mis salidas Dejo de quererme Ya no me reconozco en el espejo La falta de trabajo y los ánimos Contradicen mi reflejo Estoy inmerso Corrompo mi coco Con malos hábitos y me someto Sueño que me despierto Y caigo en un oscuro agujero Dejo una máscara por dentro Estoy anímico Los días se pasan Y se pierden los recuerdos bonitos Escribo depresión En todas crisis En mis obras está bajado Siempre el telón en mi cerebro Se encuentran cicatrices El telón en mi cerebro El telón en mi cerebro Se encuentran cicatrices